Las riendas del país a partir del 28 de julio son los peruanos. Nuevamente a los exteriores de la comisaría de San Andrés está hablando el congresista Ricardo Burga, quien ha ido a visitar justamente a este joven, que lo agredió. He entendido el dolor que tiene ella como madre de familia. Manifesté, manifesté el día que juramentó el presidente Manuel Merino, que yo no guardo odios ni rencores con nadie, porque eso me enseñó a mis padres desde muy pequeños. Yo he seguido siempre, además, en la educación, que también me enseñó políticamente don Fernando Coragón de Terri, de no guardar odios ni rencores con nadie. En ese sentido yo dije públicamente que quería conversar con su señora madre, y por eso es que me he acercado el día de hoy. Coordinamos temprano para reunirnos hoy día por la tarde, y eso hemos hecho. He escuchado a una madre dolida por la irresponsabilidad de su hijo, pero he entendido también que no se puede frustrar el futuro de un joven de 24 años. Creo que en todo caso él es el que debe dar las explicaciones, no yo. He enlazado personalmente y creo que él debe dar las explicaciones ahora. Yo creo que Carlos debería hablar primero, ¿no? Primero que nada, buenas noches a todos. He podido hablar con el congresista, pasé unos días aquí dentro de la comisaría. No estoy muy seguro de lo que está pasando afuera, porque he estado completamente desconectado de todo lo que está pasando. Pero, primero que nada, he dado mis disculpas escasos. Me he dado a disposición de, digamos, alguna reparación que tenga que hacer, a lo que tenga que quizás poder ahora hacer para enmendar mi... ¿Qué es lo que te motivó aún? No hubo ninguna premeditación de lo que pasó, no hubo ningún motivo en particular. Yo ni siquiera tenía que estar ahí. Como ven, yo ni siquiera tenía que estar en el Congreso. Yo... No, eso no es cierto. Yo nunca he tenido ningún roce con la política. Nunca he tenido ningún roce con ningún político. A mí nadie me ha obligado. Yo, encantado de que investiguen todo lo que deseen. Yo puedo dar mi celular para que vean que no tengo comunicación con ninguna persona. Nadie me ha dicho que haga nada. Fue, más que nada, una... Digamos, una... Algo desde el momento. Algo que realmente podría explicarlo como que una... No sé cómo... Carlos, yo me creíste que te pregunté en ese momento por qué lo hiciste. A mí me dijiste, tuve que hacerlo. Yo fui a la que te pregunté y me dijiste, tuve que hacerlo y te fuiste. Te recuerdo, te pregunté, ¿quién te mandó? Y me dijiste, tuve que hacerlo y pausaste y te fuiste. ¿Cómo ingresaste al Congreso? Yo te pregunté cuando hiciste el acto de la agresión. ¿Por qué lo hiciste? Y dijiste, ¿cómo ingresaste al Congreso? ¿Cómo ingresaste al Congreso? Yo me infiltré al Congreso. No fue ni siquiera mi intención estar en el Congreso. Yo nunca había entrado al Congreso. Y la verdad es que... ¿De qué manera? ¿Te solicitaron algún photocheck o algo? ¿Cómo pasaste? No, yo no tengo ningún photocheck. Como saben, yo no... Yo nunca he entrado al Congreso. Yo no tengo ningún photocheck del Congreso. Así que... La verdad es que me colé de alguna manera. Así que... Estabas tipo presenciando lo que sucedía. Sí, solamente presenciando como cualquier peruano. Incluso había otras personas ahí. Lo que quiero decir ahora es que le doy una disculpa. Que realmente no está bien actuar de esa manera. Mucho menos, no solamente a un congresista, sino a cualquier persona. Darle un golpe está muy mal porque... Realmente a cualquier persona le estaría mal darle un golpe. ¿Has pensado sobre los mayores que tienes en casa? ¿Y no un cante es... ¿Pensaste en los otros mayores que tienes en casa? ¿Pensaste en tu abuelito, el papá? Ahora, ¿ha mencionado que te resististe a la autoridad? ¿Cómo le digo? ¿Por la autoridad? ¿Es verdad que te resististe a la autoridad? No es cierto. No es cierto. Yo en ningún momento me resistí a la autoridad. Desde que llegué, la policía me ha tratado muy bien. Hemos estado bien con todos aquí. Como pueden ver, toda la policía ha estado siempre aquí trabajando bien de la manera... ¿Descartas entonces que haya sido dirigido por algún movimiento político? Completamente descartado. Nunca he tenido ninguna afinación, ningún poder político, ningún partido político, ningún político en general en mi vida. Es la primera vez que veo a un político en... Carlos, hay mucha gente que se responda por el golpe que le propinó esta congresista. Lo que sí quiero... Lo que sí quiero aclarar, primero que nada, es que si bien no estoy muy seguro de lo que está pasando afuera, sé que hay muchas personas que están manifestándose, incluyendo jóvenes. Lo que quiero decirle a ellos es que quizás no es la manera en la que debamos actuar. Lo que podemos hacer es sí manifestarnos pacíficamente como personas que somos, como derechos que tenemos, pero no estaría bien, no solamente a un policía o a otra persona, agredir está mal y no es algo que se debe hacer. ¿Has pedido disculpas al congresista? Le he pedido disculpas al congresista, le he pedido... ¿Usted ha aceptado, congresista, estamos en directo para el reporte? ¿Usted ha aceptado las disculpas ya de Carlos Cezeta? He aceptado la disculpa de Carlos Cezeta y hemos quedado... Que además él va a cumplir una labor social en condensación con la agresión que he sufrido. No se le ha pedido ni un solo sentado, a pesar de los casos que pudo estar ocasionándome, el golpe artero que me dio. He quedado con él en que él va a hacer una labor social que vamos a coordinar próximamente para una reparación civil. Estoy insistiendo. ¿Quién en algún momento mencionó de que él habría sido motivado por algo? ¿Cree ahora en la razón de que el joven le habría dado una motivación? Mira, yo voy a creer en la palabra que el día de hoy, una persona que se siente arrepentido y creo que está arrepentido y como hombre de bien está pidiendo disculpas, voy a aceptar esa verdad. A pesar que yo pueda tener unas dudas, pero voy a aceptar esa verdad. ¿Por qué tiene las dudas? No voy a entrar a mayores explicaciones, eso me lo guardo para mí, pero voy a aceptar las explicaciones de este joven que hoy día me ha pedido disculpas públicas, pero que además ha reconocido que eso, lo que hizo hace días atrás, no debe ser repetido por ningún otro peruano y menos por jóvenes. Acá tiene que respetarse, no solamente alguien por ser autoridad, no porque sea mayor de edad, sino porque eso es una actitud de salvajes y estamos en un sistema democrático. Si alguien está en desacuerdo con alguna decisión, tiene el derecho a manifestarse, pero no de agredir. Y creo que él lo ha comprendido. Estos dos o tres días que he estado en prisión, creo que lo han hecho reflexionar. Congresista, pero qué decir al apoyo que ha recibido Carlos en las calles y digamos también qué decir con respecto a todas las manifestaciones que se han dado con respecto a la agresión que usted sufrió. Son dos cosas diferentes. Creo que la primera es una inclinada, porque yo he sido joven al igual que todos ustedes, ¿no es cierto? Como yo dije al inicio, yo he seguido el ejemplo que me enseñó mi padre desde muy pequeño, a respetar primero a mis adultos, a los mayores, más aún cuando son personas de edad superior. Respetar a todas las personas, así discrepe yo con él, pero respetarlos de acuerdo a mis posibilidades, pero no voy a ir a agredir a nadie. Congresista, ¿cuál es la situación legal en este momento de Carlos S. Usted no ha presentado cargos... No va a poner de nuevo un sitio. Hay comparecesa con restricciones, explíquenos, ¿cuál es la situación legal en este momento? No sé cuál es la posición legal, yo no he conversado con la fiscal, yo no he presentado ninguna denuncia y le he ofrecido a su señora madre, porque además he visto a su madre llorar, derramar lágrimas, y le he hecho entender a Carlos que la que más sufre es su madre, porque finalmente si él va a prisión, la que va a sufrir es su madre, ¿no es cierto? Por una irresponsabilidad no puede pagar una madre, y es por eso que yo he aceptado las disculpas de su señora madre el día de hoy, y he aceptado las disculpas de Carlos. Y no he presentado ninguna denuncia. Bueno, podríamos decir, entonces, que le he hecho a Carlos. Carlos S. Gómez, quien ha pedido disculpas públicas al congresista Ricardo Burga, luego de haberle propinado golpes después de la vacancia presidencial. Realmente, en estos tres días he estado completamente aislado de todo lo que ha pasado afuera, así que no sé. Carlos, ¿no es el proceso judicial que te va a sufrir? Hay comparecencia. Sí. ¿Qué cosa puedes o no puedes hacer de acuerdo a lo que ha pasado? No puedo salir del país, tengo que asistir a la fiscalía una vez al mes, a firmar, y más que nada eso, es solamente lo que ha concluido el día de hoy. Carlos, y digamos eso, es una reflexión, la situación que ahora vas a tener que vivir, el hecho de que no puedes salir del país, que tienes que venir a firmar todos los meses, digamos que... No tendría problema de no salir de acuerdo. Bueno, digamos, pero hay que reflexionar al respecto de lo sucedido, ¿no? Sí, definitivamente. No solamente por ser un congresista, sino cualquier persona, creo que sería mal darle un golpe de cualquier manera, no solamente por ser un congresista, sino cualquier persona. Nunca la había hecho en mi vida, es la primera vez que topo una comisaría, es la primera vez que tengo un problema con alguna persona, definitivamente va a ser la última vez que va a pasar. Muchas gracias a todos. Muchas gracias a las declaraciones de Carlos Zeta Gómez, el joven de 24 años que golpeó al congresista Ricardo Burga, le ha pedido disculpas públicas y además ha descartado que haya sido dirigido por algún movimiento político. Con estas declaraciones le damos la alternativa a usted, Omar, en estudio. Listo, muchas gracias, Alice. Gracias. Gracias.